Desde el inicio de la guerra a gran escala en Ucrania, al menos 585 niños perdieron la vida y 1670 han resultado heridos como consecuencia de la agresión rusa, según informó a la Policía Nacional de Ucrania este 5 de noviembre. Además, 1934 menores continúan desaparecidos, mientras que 34.535 fueron localizados tras haber estado en situación de desaparición. La violencia también impactó otras regiones del país en los últimos días. El 2 de noviembre, un ataque ruso alcanzó 17 asentamientos en la región de Gerson, provocando la muerte de una persona y dejando 10 heridos, entre ellos, 3 niños.